Con mi niña de la mano ¿Quién los ha puesto papá? Casi todos son de santo O nombre de general No supe que contestarle y seguí mandando Y un poco más adelante me dijo gritando Papá hijo, aquileo, doctor Fleming y esta ñama me decía ¿Quién sería? Cuando la han puesto a la calle pequeñita y escondía Con rabia y viendo su gran desencanto Estreciándome la en mi brazo Le dije que fue un gran doctor Que jugando su madre una vez perdonó Ese hombre le hice en la calle Con su gran invento su vida salvó